No tengo nada que comentar eso. Gracias. El expresidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, habló sobre la gestión del alcalde Johnny Fernández, indicando que existe una falta de gestión y que las calles están tomadas por ambulantes. La verdad que es muy difícil opinar, creo que es una gestión de puro promesa. Ahora, todo ciudadano que está en las calles está viendo la falta de gestión. Tenemos tomadas todas las calles y avenidas por ambulantes, la suciedad, la falta de educación vial. Entonces creo que falta mucho. Creo que si no se pone a trabajar de una forma adecuada, pues el pueblo pasa la factura. Al ser consultado sobre estas declaraciones, el burgomaestre indicó que no tiene nada que responder ante las críticas del ex Cívico, Rómulo Calvo. No tengo nada que comentar eso. Gracias.